Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón Alistar en vivo azules ganan la batalla de los Alistar. La noche de Hexatlón Alistar nos entregó grandes emociones en la batalla de los Alistar, donde todos los atletas lo entregaron todo para ganar. El equipo azul sufrió la eliminación de Natal y Brito el pasado domingo, con lo que se quedó en clara desventaja numérica en Hexatlón Alistar. Azules disfrutan de su victoria contra Rojos en Hexatlón Alistar. Sin embargo, la tercera semana la inició con el pie derecho tras recuperar la Villa 360 y ganar el duelo de los Enigmas que además les dio un gran premio. Ahora, buscarán seguir con la buena racha cuando enfrenten la batalla de los Alistar, en la cual hay una gran recompensa económica. Y es que la semana pasada el equipo azul triunfó y con ello cada integrante se quedó con 3 mil dólares, por lo que ahora se espera una competencia más venida. ¿Quién gana la batalla de los Alistar este miércoles 22 de febrero? Rojos y Azules salieron a entregarlo todo en la batalla de los Alistar de este miércoles, donde los comandados por David Juárez y Evelyn se levantaron con el triunfo para lograr acumular un total de 7 mil dólares a su bolsa. Tras su victoria, los fans celebraron y agradecieron a sus millones del fans todo el apoyo, ya que el triunfo los motiva para ganar el próximo duelo por la supervivencia. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.